nuevamente el día de hoy se llevó a cabo una eliminatoria más del festival de intersecundarias de toda la región en donde la destacada participación de todos los jovencitos de estas instituciones educativas se hizo notar la cita fue en el teatro de cámara en donde varios jovencitos participaron quedando en primer lugar un alumno de la secundaria técnica 69 la cita fue en el teatro de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!